Bueno, mi nombre es Javier Miranda, soy el CEO de Regrow Academy y junto a Juan Pablo fundamos Regrow hace ya un poco más de dos años, cuando arrancó la pandemia. Nacimos 100% remotos en la pandemia y hoy en día nuestro foco es formar a empresas, a emprendedores, a directores comerciales para que puedan escalar sus ventas B2B a través de LinkedIn. ¿Cómo pueden a través de LinkedIn en el social selling, potenciar su estrategia comercial, pero sobre todo entender cómo diferenciarse en un mundo que se digitalizó todo de manera abrupta, cómo hacer para mostrar que son diferentes frente a sus potenciales clientes y generar más reuniones. Llegamos desde el momento de la prospección, del momento en que estás buscando a tus clientes, hasta el momento en que generas la reunión y de alguna manera te enseñamos cómo llegar hasta ahí para que vos puedas, si tu producto es bueno convertir esa reunión en un nuevo cliente. Nosotros en realidad nacimos como academia y hoy somos mucho más que una academia. Nosotros, de hecho, parte de nuestro trabajo que hicimos fue descubrir un poco cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es encender conexiones humanas para generar prosperidad en el mundo y que es de alguna manera transversal de todo lo que hacemos con nuestros alumnos, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros partners, etcétera. Y arranca como una academia, pero quizás más como una etapa de que las empresas conozcan la metodología y justamente esta metodología, esta academia, lo que hacemos son encuentros semanales muy prácticos, con mucho foco en lo práctico, para que nuestros alumnos salgan aprendiendo. No queremos que hagan el entrenamiento y después simplemente tengamos que nos tenga que contratar una consultoría. Es simplemente esto, llévatelo, hacelo e implementarlo por tu cuenta. Entonces son ocho sesiones, todas en vivo. Nuestro foco es el vivo porque realmente por dos razones. Una nos obliga a estar siempre actualizados y otra se genera un intercambio muy potente. Pero bueno, lo que nos pasó es que nacimos como academia y en un momento las empresas nos empezaron a pedir servicio de consultoría, es decir, que implementemos para ellos. Entonces armamos equipo, armamos un equipo ya de operaciones y empezamos a implementar en empresas de normalmente emprendedores, algunas pymes también que necesitaban como tenían su equipo comercial un poco más viejo. Y decíamos, ¿cómo hago para incorporar un equipo comercial más actualizado sin tener que parar la operación que ya tengo de comercial? Entonces, por ahí pymes grandes incluso, empresas que facturan decenas de millones de dólares al año que querían sumar con agilidad este proceso. Lo que nos pasó después también es que muchas empresas nos empezaron a pedir que les ayudemos a armar su equipo comercial. Entonces ahí agregamos Regrow Hiring, que el objetivo es ese. Es como focalizarnos en encontrar a los mejores comerciales y armar equipo comerciales para las empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hay una alta demanda de recursos comerciales de personas y no están formados. Es como que no saben, no tienen métodos, no tienen orden, no tienen ideas. Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente estamos buscando formar anticipadamente a comerciales para después ubicarlos en empresas y que sean quizás en muchos casos su primera oportunidad laboral. Entonces, de alguna manera tenemos esas tres unidades. Academia, consultoría y reclutamiento donde ayudamos a las empresas. Nosotros más o menos, digamos, hemos formado más de 500 empresas de alrededor de 22, 23 países de todo el mundo, sobre todo Latinoamérica, pero como hay mucho emprendedor... O sea, nosotros estamos en español, ¿no? Estamos, digamos, toda la metodología la enseñamos en español. Pero, bueno, muchas empresas venden afuera. Y a raíz de la pandemia y, bueno, de los emprendimientos en sí, hay muchas personas que son de Latinoamérica y están distribuidas por todo el mundo. Entonces, vamos a tener personas de, no sé, de Croacia, de Alemania, de Holanda, incluso de Australia, aún con la diferencia horaria. Y después, bueno, de toda Latinoamérica. Por supuesto que tenemos un gran foco de argentinos, porque somos argentinos, pero después, después de Argentina, que son más o menos el 30% de nuestros clientes, entre Chile, Colombia, Perú, España y México, son como los más gruesos. Y después también, El Salvador, Costa Rica, Panamá, la verdad que justamente, como decís, se cayeron las fronteras y hoy lo que hacemos es transversal a todos y lo podemos enseñar para cualquiera. Hay algo que para nosotros es súper importante, que es, como te digo, queremos encender conexiones humanas. Con lo cual, la cercanía con nuestros alumnos y la buena experiencia de aprendizaje es clave para nosotros. De hecho, muchas veces cuando terminan, no solamente valoran el aprendizaje, sino valoran cómo se sintieron tratados y cuán cercanos de ellos estuvimos a lo largo de todo el proceso del entrenamiento. Entonces, tuvimos distintas etapas, etapas donde hacíamos, al principio eran dos veces a la semana, entonces llegamos a tener dos entrenamientos en simultáneo dos veces a la semana, es decir, cuatro clases por semana. La verdad que era una alta demanda para poder, sobre todo, estar cerca de los proyectos que los alumnos tienen que presentar, así que lo que hicimos fue llevarlo a ocho semanas para que el aprendizaje sea más paulatino y largamos uno por mes. Entonces, estamos en dos simultáneos. Uno está en la primera mitad y los otros están en la segunda mitad. Y después también tenemos un partnership con los chicos de Master Me Up, que son unos amigos, Tom y Lucas, que están en España, ellos en Barcelona, donde tenemos un modelo más tipo sprints, bien enfocados en la práctica y en la ejecución. Y ellos tienen un sistema más de membresía, entonces junto con ellos hicimos como esta alianza. Y después también dejamos algunos espacios en nuestras agendas para hacer in-companies, porque muchas empresas llegan y nos dicen, tengo 20 comerciales distribuidos en toda Latinoamérica, por favor ayudame a capacitarlos todos juntos, pero con foco puesto en nuestro buyer persona, en nuestro producto, entonces hacemos in-companies. Que eso es un poco la misma metodología, pero totalmente enfocados en esa empresa. Y después tenemos algunos proyectos que no son nuestro foco. O sea, nosotros nuestro foco lo tenemos claro. Vendemos la metodología en formación, eso hace que la empresa conozca y decida si lo implementa, por su cuenta o si después nos contrata. O si después nos pide que le armemos el equipo. Entonces, de alguna manera el journey de nuestro cliente está marcado. Pero también llegan cosas que las aceptamos. En el año 2021 tuvimos un proyecto muy grande a través de 500 startups en Perú, con 20 startups que estaban en un proceso de aceleración todas juntas, donde nos encargamos de todo el proceso de growth de esas startups. Es un proyecto muy, muy intenso, donde la aceleradora de alguna manera nos dice, queremos que ustedes crezcan específicamente en esto. Nos pasó con 500, tuvimos experiencia también con Startup PC, otra aceleradora de Perú, también con una aceleradora de Colombia que se llama Pantera. O sea, tuvimos varias experiencias donde las aceleradoras, ¿qué les pasa? Ellos por ahí aceleran o fondos de inversión que invierten en sus startups, pero esas startups no saben cómo después desarrollar su negocio. Entonces, dicen, bueno, pará, si hay alguien que lo sabe, entonces vamos a capacitarlos con los que ya por ahí han desarrollado esto y tienen un poco la parte como formativa ya organizada. ¡Gracias!